Buenos días, mi nombre es Juan Diego Benavides y estoy en mi montaje artístico. Yo me seguí por la rama de la pintura y esta es la pintura que hice. Son flores y decidí hacerlas porque me inspiré en las que se encuentran en el lugar en el que me estoy quedando. Utilicé como materiales pinceles, hojas y acrílicos. Y pues obviamente agua. Gracias por ver el video.